Estos años anteriores fue de mucho volumen de entrenamiento, muchos campeonatos afuera, mucho análisis material. Hoy en día podemos lograr planificar a largo plazo, a cuatro años, a dos años. Yo termino de llegar de Canadá, que estuvimos entrenando casi diez días en Toronto y bueno, pudimos hacer un buen análisis de la cancha de regata. Eso nos va a permitir llegar un poco más tranquilos que los demás competidores. ¡Gracias!